Fue muy importante la marcha de ayer, fue como una especie de estriptiz político, público, del conservadurismo en México. Y esto es muy bueno, pero muy bueno, porque si no emerge esto, se mantiene soterrado y hace mucho daño para tener una sociedad mejor. Al presidente López Obrador le dolió mucho ver a millones de mexicanos salir a defender al INE y manifestarse libremente contra su reforma electoral. El líder de la llamada 4T se ardió tanto que ya convocó a su propia marcha el próximo domingo 27 de noviembre. La gente quiere que marchemos el 27, un domingo. Porque me plantearon, porque el Zócalo el jueves decía al laboral, queremos ir muchos, entonces va a haber una marcha. Fieles a su amo, las corcholatas de Morena, Sheinbaum, Ebrard y compañía acudirán a su llamado, así como los gobernadores morenistas. Todo para darle gusto a un presidente al que le calaron hondo las críticas de periodistas como Carlos Loret de Mola o Víctor Trujillo Broso. López Obrador hace el ridículo al convocar a una manifestación como si fuera oposición cuando ya tiene la presidencia. Literalmente se trata de un meme. AMLO convocará a una marcha por AMLO, donde acudirá AMLO, hacia donde vive AMLO, y que terminará con un discurso de AMLO a favor de AMLO. Todos nos preguntamos, ¿para qué es esta marcha? ¿Es un berrinche? ¿Quiere demostrar su fuerza? Se trata de demencia. Su capricho nos recuerda a otros populistas emanados del PRI, como el expresidente José López Portillo. No que no son iguales. Y ya veremos qué ocurre ese domingo, pues el movimiento frena que exige la renuncia de AMLO ya tenía programada una marcha hacia el Zócalo. Además, el grupo feminista Marea Verde México realizará un acto de protesta por los desaparecidos en el Ángel de la Independencia, y dicen que no se moverán. Desde hace décadas ha quedado demostrado que López Obrador sabe, y muy bien, marchar. Pero ahora queda demostrado que no tiene ni idea de lo que es gobernar, y que, ante la debacle de su sexenio, solo le queda convocar a una marcha por venganza. ¡Gracias!